pero en el día de hoy el vídeo ya saben que estoy conmigo a todos los que querían ver a mi hija mirenla y ahí está para que vean ese vídeo conmigo está de vacaciones aquí en puerto rico y vamos a hacer este vídeo que como dice el título es maquillarnos en 3 minutos así que cada una tenemos aquí un revolú de cosas que ustedes lo ven se queda como que diate que revolú estamos aquí medias acomodadas y lo que ven es la de los gatos allá atrás no se asusten este es un nuevo set nos acomodamos como pudimos y vamos en tres minutos que se vuelven aquí vamos a ver que quede en estas caras y si ven miren tengo un tatuaje de ena no se asusten también es un revolú que hicimos aquí la artista en tatuaje en vez de esto pero nada vamos a lo que vinimos que hacer este reto y ahora sí va a empezar esto puse el timer aquí en el teléfono ahora empiezan tienes tienes chance más chance que yo ok dónde está mi base mi base está aquí ok voy a echarle directo a la brocha olvidate de esto de ponerme la mano no hay tiempo rápido rápido uy esto no tapa nada espérate porque me lo estoy haciendo rápido ahora apretame un poquito más difumina mija difumina que lista ya terminaste ok 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 donde está donde está nooo voy a usar tu base porque yo no traje mi concealer jajaja pero si tu no tienes mobera yo si ahhh que ensastre se me cae todo ok voy a usar la base de ella como concealer que revolú esta no me va de cocine jajaja me veo muy blanca pero yo la difumino no tengo mucho tiempo que es esto que revolú no no ok este que más que más que más ah corre 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 yo voy a usar la eh como que es liner liner el polvo el polvo rápido estoy haciendo un caray aquí te vas a hacer un caray no te vas a hacer un caray que re malucro te vas a hacer un caray no te vas a abrir bueno yo voy a hacérmelo pero con liner el líquido el líquido el líquido ok voy a hacer un caray te vas a hacer un caray si voy a hacer un caray pero ahhh me quedo muy largo pero lo voy a acomodar ok no lleno un caray te metiste no 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 llores no llores no llores clanda no llores ok el otro ok ay este es el ojo que no veo no muy bien me metiste me metiste también pero este y el donde está el timer aquí falta falta ¡28 segundos, no! No, 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 no. No, 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 no. Me falta un casa listi 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 ¿Dónde están los listi? Yo no te quiero. ¡Dame listi, dame! ¡Ah! Se calla ese, dame ese. Ok. Ok. ¡Ay no! ¡Qué mal! Lo voy a romper. Ok. Y de adiante, y de adiante. Yo me puse máscara, 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 máscara. Un poquito. Un poquito de máscara. ¿Por qué? Ok. Qué linda. Ok. ¿Cómo quedó? Ok. Yo lo voy a hacer. ¡Ay, tú se puso el calentón! Vamos a hacer un zoom. Y ustedes van a hacer los jueces de quién lo hizo mejor. Tú me estás mirando. A ti te quedó yo creo que mejor. Ahora vas a ver el zoom. Bueno, aquí ustedes están viendo la cara de mi hija. Baja la cabeza para que te vayas ahí. Cierra los ojos para que te vayas en esta patatula. ¡No! Ok. Ok, eso ahora... Mira, ¿qué me quedó? Me puse... Mira, te pusiste sombra y todo. ¿Y qué regolos es este que te hiciste aquí encima? Me puse... Blanco. Ok. Me puse... Ok, ahora me están viendo a mí. Miren. Yo me puse listy que por poco lo rompo y era el listy más que me gusta. Las... Mira la base. Aquí arriba no la difuminé. Y miren el cat eye. Oye, no me quedó tan mal. No, quedó bastante ahí. Y un poco de mascara. Y adiante. Yo me veo... No me estoy viendo en un espejo. Déjame verme. Un barre de... Un barre de sombra que me puse. Pero si tú tienes un barre de sombra, déjame verme yo. Y mira esto. Ni me eché. Mira esto. Tengo un montón de... Skip aquí. Montajado. Y doble cat eye ahí. Sí. Pues... De lejos nos vemos bien. Ahora también nos vemos de lejos que ustedes opinan. De lejos, de lejos. De lejos. De lejos. De lejos. Vaya a ser más lejos todavía para que nos veamos mejor. Ustedes son los jueces y ustedes van a decidir si ese look. Mira la tía, la tía ya sabe que parece una muñeca. Un montón de vlogs. Y el mío que es sencillo. Mi look yo así dije que fuera a diario. Así como para salir. También de noche. Estudiaré. Poco cargado, digámoslo. Bueno, ustedes son los jueces. Espero que hayan disfrutado este tratar de maquillarnos en... 3 minutos. Esto está difícil. Con ese timer ahí, ding, 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 ding. Nada, espero que hayan disfrutado este video junto con mi hija. Así que ya la están viendo. Lo van a ver en otros videos más que va a compartir conmigo. Cuídense mucho, mi chularía. Un beso bien grande. Y despidete de toda la gente que querían verte. Y casi no habla. Así que no se preocupen porque ya casi no habla. Ok. Bueno, hasta la próxima. Bye. Bueno, ya puse el timer. ¿Empezamos? ¿Ah? Ya puse el timer. No me encanta.